Imagínense que en el océano hay un montón de micropartículas con las botellas de plástico que están parando ahí todos los desechos de nosotros, las bolsas plásticas y también los animales los confunden como alimentos, se están muriendo las especies marinas, los ríos también se están contaminando, ya no se puede tomar agua de los ríos. Podríamos vivir, como dicen, sin comer si usted queda un día, pero sin agua, sin el recurso natural que es el agua potable, el agua para vida. Es un trabajo normal como el de secretaria, como el de conductor, chofer, como enfermera, médico, ya es un trabajo no formal. Nada más que los que andan en la calle no tienen seguros, estamos hablando los empleados que están en la base de empresas recicladoras que tienen todos los beneficios, pero el que anda en la calle no tiene beneficios. Estaba sin chamba y digo yo, bueno, aquí se gana bien y se trabajan dos, tres horas al día. Y entonces dije, este trabajo porque no es matada ni nada, simplemente tienes que ir y ponerte vivo y recoger lo que vas a recoger y te tiras tu billetito. ¿Qué es lo que recolectamos? Este es aluminio, cobre y bronce, batería. Reciclanica tiene más de 10 años de estar en Nicaragua, una empresa dedicada a la compra y venta de materiales de reciclaje, una empresa que tiene más de 10 proyectos ambientales a nivel nacional con empresas privadas. Que las empresas privadas, los negocios, pues tengan esta iniciativa de cuidar el medio ambiente, reforestando, formando limpieza, reciclando. Y esto es lo que hace recicladica con las empresas que tienen una alianza y el exportador lo manda a diferentes países. Puede ser China, Estados Unidos, India, todo ese tipo de esos diferentes países, pues. Hasta El Salvador también ha ido el papel, el papel a la Kimberly Clark, que lo ocupan para hacer papel higiénico, toda sanitaria, servilleta, es lo que es el papel.